El abuelo es un malo Vale más que un hijo mío, ve, yo quiero más que un hijo mío, ¿verdad? Mío, es 23 años Hijo mío, oye, más que un hijo mío ¿Y qué le dicen de que murió? No, pues, yo lo busqué, es borracho allá atrás No es borracho, porque para mí es borracho ¿Este era borracho? No Anoche yo lo busqué en la escuela y yo y los brazos así abrazar, así abrazar, y los tiros ahí, y la mujer mía, la mujer mía dijo, buscame algo dulce, y buscó 20 pesos de azúcar, y yo ve, el chivo hace 5 de caco, que no lloré, y vi, la mujer mía dice, no lloré, el chivo, ya es fin, ¿cómo la vio? sí, y está llorando de ella, llora, ¿cómo le llamaban al chivo? un palomo, Juanita, ¿cómo le llamaban a ella a tu chivo? palomo, ¿palomo? y el hoyo está hecho allá atrás, ¿tú lo va a enterrar? ¿quién ve? es mejor, un viejo mío lo mismo que el chivo, el chivo aquí está hecho para todo, hay una persona de la comunidad, dicen que se lo quieren comer, que se lo van a comer, hermano, es que se comen el chivo, ahora mismo, lo quemo con los hijos, lo quemo, o sea, ve que ahora tiro, ve, hay una doce allá atrás el chivo está en todos los países, el chivo, hasta los vecinos, lo han llorado, sí, todo el mundazo, lo ha llorado el chivo hermano, ¿qué tú me puedes decir la muerte del chivo? no, que lo estamos sintiendo todito, la comunidad entera estamos adoloridos, porque se nos fue un ser querido hasta los niños han llorado, los niños han gritado, y las mujeres han venido aquí, han gritado todas, el dueño del chivo está adolorido, adolorido gracias, señora, ¿qué tú me puedes decir de la muerte del chivo? bueno, que lo lamentamos, porque ya él tenía 23 años con el chivo, y él se iba a los bares a buscar cerveza ¿el chivo iba a los bares, bebé? sí porque yo veo 23 años, yo veo y tú no te vas a esquinar, tú no te vas a esquinar, tú no te vas a esquinar, tú estás en mi casa, de las mías, ahí va que te quiero más que un hijo mío, habla, habla que sí, que te quiero más que un hijo tuyo, más que un hijo mío a las 2 de la tarde empezamos, como el chivo bebía, muchos robos, andaba a bares por bares, andaba todos los negocios bebiendo a las 2 de la tarde vamos a pasar negocio por negocio, nos vamos a montar una caja donde él frecuentaba, usted lo va a llevar exactamente, todos los negocios, a las 2 de la tarde empezamos nos vamos a montar una caja, como los velorios, como los velorios de para afuera con él caigado se fue una estrella ven el aplauso ¡Viva! 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 ¡Viva!